Muy buenos días a toda la comunidad del Valle de Tensa, especialmente a la comunidad de mi querido municipio de Somondoco. En esta mañana queremos hacerle una cordial invitación a todos los niños y jóvenes del municipio para que se vinculen en los procesos de iniciación deportiva, los cuales estarán comenzando la próxima semana. Iniciaremos con fútbol de salón el día lunes a partir de las 3 de la tarde. Esta será lunes y jueves. También con el proceso de natación para niños mayores de 5 años. Le recordamos a toda la comunidad que estos procesos es totalmente gratuito. El proceso de fútbol de salón a partir de los 6 añitos y el proceso de natación a partir de los 5 años. Entonces todos cordialmente invitados. Se pueden inscribir en la alcaldía municipal. En el despacho de deportes. Ahí estaré yo pendiente para recibir todas las inscripciones.